Siento que ya llega la hora que ven Dentro de un momento te alejarás al fin Quiero que tus ojos me mire Y que siempre recuerde el amor que te di Pero quisiera que ese día ya recordar Comprenda lo que es sobre mí Solo me queda la esperanza Que como viento a lugo Te apartes ya de mí Pudo quererme y no comprendo Porque no ha sido así Todo va igual ya Nada importa Todo tiene su fin Que como viento a lugo Pero quisiera que ese día ya recordar Comprenda lo que es sobre mí Solo me queda la esperanza Que como viento a lugo Te apartes ya de mí Pudo quererme y no comprendo Porque no ha sido así Todo va igual ya Nada importa Todo va igual ya Que como viento a lugo Te apartes ya de mí Siento que ya llega la hora Que dentro de un momento te alejarás a mí Quiero que tu sogo me mire Y que siempre recuerde el amor que te di La, 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 la ¡Suscríbete al canal!